Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como hay pocas notificaciones, pues prefiero dejarlas en grande y que sean un poco más especiales que dejarlas más pequeñitas, ¿sabes? Pero entiendo lo que dices, eso, entiendo lo que dices. Si hubiera más notificaciones, más a menudo, las pondría pequeñitas y seguramente al lado izquierdo. Y a lo mejor incluso sin sonido, habría que verlo. Vale, pues hemos terminado con la campaña del regalo de oro, chicos. Hemos terminado la historia de Brock y de Eitri, de los enanos. Y continuando un poco el orden, digamos, de las campañas que tenemos en este juego, vamos a hacer la nueva Atlántida. La cual tiene, como podéis ver, 12 escenarios y nos lleva un poco de vuelta con la familia de Arcanthos. En particular nos lleva a controlar al hijo de Arcanthos, que es el bueno de Castor, algunos años después de la destrucción de la Atlántida. Sin más, vamos a darle caña, ¿no? ¿Tenéis ganas? Yo tengo ganas de ver a Castor, a ver qué se cuenta. Jugamos con Atlantes, que es una nueva facción que metieron en esta expansión, la expansión de los titanes. Y además nos meten un tipo de unidad muy tocha, que es el titán, ¿vale? Que está muy, muy, muy guay. Esta campaña es peor que la original, pero aún así vamos a jugarla, ¿de acuerdo? El anciano vela sobre todo, prólogo. Cronos, el anciano, observa mientras los atlantes reconstruyen. Vamos a ello. Diez años después de la destrucción de la Atlántida. Sí, aparece la mitología nórdica, Super Bowl, pero tiene todas las mitologías este juego. Ocupados con la reconstrucción, ¿eh? Qué idiotas al creerse a salvo. Pensar que cerrando algunas puertas pondrán fin a todo esto. Olvidar que aún estoy aquí. Bueno, ser olvidadizos es su naturaleza. Incluso sus dioses se distraen. Zeus se ha olvidado de todos aquellos que ha encerrado en el tártaro. Ojo, ojo el bicho. Es hora de que le hagamos de acordar. El bicho. Vamos, haz lo que te he dicho. Abre camino a los titanes. ¿Qué? ¿Eh? Ok, chicos. Este juego es de la saga Age of Empires. Lo es. Capítulo 1, Un Pueblo Perdido. Lo es. Es un spin-off. Pero entra dentro de la saga. No podemos quedarnos aquí. No hay árboles suficientes para hacer refugios ni hogueras para protegernos del frío. Aquí no crecerán los cultivos. Y los salvajes cercanos son cada vez más osados. Los dioses nos han abandonado. Deberíamos habernos hundido con Atlántida en lugar de venir aquí. Tenemos que irnos. ¿Qué está pasando aquí? Zeno, ¿qué te dije sobre incitar a la gente? Todo está bien, sargento. Tienes razón. Tenemos que irnos. ¿Cómo, críos? No tenemos barcos y nadie ha visto un sitio mejor en las cercanías. Los dioses me mostraron anoche un templo abandonado en mis sueños. Me dijeron que era la clave para abandonar este sitio. Tenemos que encontrarlo. Muy bien. ¿Qué era un ejército de al menos cinco murmillos? De acuerdo, jugamos, como os decía, con una nueva facción que son los Atlantes. Son esos refugiados que quedan después de la destrucción de la Atlántida en la campaña de Arcanthos, que sabéis que terminaba con la destrucción de esa ciudad o de esa ciudad-estado en medio del mar Atlántico, del océano Atlántico. Y bueno, esta nueva facción básicamente lo que es, es una facción que se construye alrededor de unidades héroe, ¿vale? Tiene varios dioses, ¿vale? Como son, a ver si os lo puedo decir, Cronos, Urano y Gea, ¿vale? Esos son los dioses, vamos, los titanes, mejor dicho, ¿no? Cronos funciona, si no recuerdo mal, con unidades míticas y asedio, ¿vale? Los edificios se pueden trasladar. Urano funcionaba con unidades militares humanas convertidas en héroes, cosa que está bastante nice. Hola, Cris, ¿qué tal todo? Y Gea, si no recuerdo mal, funciona con economía y unidades económicas, ¿vale? Funciona con crecimiento económico. Por cierto, no he jugado con las facciones chinas y tengo ganas de jugarla, ¿eh? La campaña de los chinos también, así que llegará en algún momento. Dice Urano que no le den una guadaña a Cronos, por favor, si es posible. Vale, los aldeanos de los Atlantes son bastante más tochos que los aldeanos normales, así que vale la pena utilizarlos bien. También son más caros, ¿eh? 125 unidades de comida y 25 de madera. No necesitan tampoco ni carros, ni campamentos madereros, ni campamentos de comida, ni graneros, ni nada, ¿vale? ¿Cómo llevas el trabajo del máster? Ya lo terminé, Will. Ya lo terminé. ¡Lobos! Ya lo terminé, Will. Y nada, estoy a la espera de la defensa, que la tengo el miércoles que viene. Y, joder, deseando terminar, si te soy sincero, Will. ¿Sabéis? Estoy deseando que ya se vaya todo a tomar viento. ¿Qué es ese néctar, vainilla? No, es café con leche. Con poco café. ¿Ya son los titanes? Sí, vamos con los titanes. Vamos con los titanes. Una vez leí una teoría que sostenía que los egipcios eran los supervivientes de la Atlántida. Dios mío. Yo he leído teorías de la Atlántida, todas las que queráis y más. ¿De qué tema era? ¿El qué? ¿El TFM? El TFM es sobre el mundo del viaje, o sobre los viajeros, mejor dicho, durante los siglos XIII y XIV en el contexto asiático. ¿Vale? Y sobre la percepción de los orientales de esos viajeros que llegan allí. Es decir, para que nos entendamos, como los mongoles, los chinos, los nestorianos, los armenios y demás, veían a viajeros como Marco Polo, o viajeros como Montelborvino, o viajeros como Guillermo de Rubruk. ¿Vale? Esa es un poco la idea. El meterme en la visión de las personas, en la mentalidad. ¿Sabéis? Y es complicado, porque tienes que analizar, digamos, historia de las mentalidades a través de la historia cultural, que es una rama de la historiografía. Y, bueno, pues es un movidote del copón, chicos. Está interesante y está muy guay, pero guau. El tema de tu TFM era un chat para explorar, a nosotros no nos engañas. Marco Polo. Pasa el TFM para leer, no voy a entender nada seguramente, pero me interesa. Luego, seguramente lo suban al repositorio de la universidad, y he pedido que esté en acceso libre. ¿Vale? Para que podáis acceder a él. Dado que el año pasado algunos me lo pedisteis, pues he tomado esa determinación este año. ¿Vale? Claro, todos realmente, tanto vosotros en América como nosotros en Europa, estamos acostumbrados a ver el lado occidental de todo, ¿no? Y a mí me parece interesante, tío, ver también el lado oriental, ¿no? Ver qué piensan los chinos, japoneses, indios y demás. ¡Salvajes! ¡Salvajes! Así que bueno, si lo queréis El TFM, si queréis leerlo Son alrededor de 100 páginas De puro texto Mucho texto Y lo tendréis en acceso libre En unas semanas Exactamente eso En unas semanas Con suerte estará publicado Nos han dado un sifón de fuego Una de las unidades más guays De esta facción Tira fuego básicamente Es como una especie de fuego griego Casas solariegas Vamos a sacar un par de ellas ¿Qué me perdí? Te perdiste poco, Velcar Estamos con la campaña de Castor Hemos empezado ya con Castor Si te digo lo que probablemente opinara Pol Pot Modo hacker, eh El Magni modo hacker, eh El mejor Magni Busca el pasaje aéreo Vale, vamos a buscarlo Vale Llevamos una horita y pico de directo Cosa sana Acá yo te lío la vida en cero coma Está comprobado que la Atlántida existió Bueno, hay muchos estudios al respecto Y comprobado, comprobado Históricamente Con datos claros No Con datos claros y Hay muchos estudios Muchos sitios Que se piensa que pudo tener una civilización Muy evolucionada Y tal Pero vamos Nada claro Además la Atlántida que tenemos en la cabeza Es de tipo griego ¿Vale? Porque quien nos cuenta De la existencia de la Atlántida Es El mundo griego No recuerdo exactamente Que escritor es el que habla de la Atlántida Pero Pero evidentemente Chicos Eso No necesariamente es una realidad Que sea de tipo griego ¿Sabéis? Puede ser perfectamente De tipo Que se yo Puede ser que hubiera estado Por ejemplo En la península ibérica O en la península itálica Y hay Fuera de tipo etrusco De tipo Ibérico ¿Sabéis? Pero bueno Hay una visión egipcia También Claro Hay mucha tela al respecto Si os interesa Hay muchísimo escrito Alrededor de la Atlántida Pero una barbaridad Por cierto Castor Lo que hace es pegar un Hace el ataque de Ajax Básicamente En vez del de su padre El de Arcanthos Hace un ataque Como el de Ajax Pegando un golpazo Y lanza A las tropas Varios metros de distancia Se hace un montón de daño Básicamente No sería poco raro Que una civilización aislada Fuese adelantada Tecnológicamente Al final el avance Es una cosa social De mezcla de culturas Estoy de acuerdo Hasta cierto punto Estoy de acuerdo Hasta cierto punto Eso sucede a veces Y a veces no Depende del caso Por ejemplo Justo hoy ha estado Hecho un hilo en Twitter No sé si muchos lo habéis leído Sobre Sobre la invasión Mongola De Japón Que es justamente Lo que veremos En Ghost of Tsushima Y Japón Para aquel entonces Estaba prácticamente Aislado del mundo ¿Sabes? Japón estaba bastante avanzado ¿Sabes? Para el momento En el que llegan los mongoles Es lo que quiero decir ¿Sabes? Estaba muy a tope Pero Pero sí que es verdad Que con el intercambio cultural Pues normalmente Se avanzan más En las culturas Porque más Más cabezas Piensan mejor A ver que os lea No sabía que los mongoles Invadieron Japón Sí En 1274 Y en 1281 Dos veces Lo intentaron dos veces La primera con 30.000 hombres Alrededor de 30.000 hombres Y la segunda con 132.000 Es que justo Tengo los datos frescos Vale Esta campaña Si no recuerdo Apretaba un poco más Que la primera Que la de Arcanthos ¿No? ¿Sabes por qué cambian El diseño de la Atlántida En esta expansión? No lo sé Para hacerla un poco más ergi Quizás Pero la hacen un poquito más Como malota Así como La Atlántida es chunga Pero sí que es verdad Que la hacen como más oscura Cogen los colores Como más oscuros Yo no te podría creer Lo de los tornados Y las tormentas Salvando las papas A dos veces Sobre todo la primera Sobre todo la primera La segunda Les partieron la cara Muy bien Los japoneses Lo que pasa es que Las fuentes japonesas No especifican Los números Con los que contaban Ellos solo dicen Que eran Que los mongoles Les superaban 10 a 1 Es lo que dicen Los japoneses Los mongoles Sí que apuntan Bueno los mongoles Los yuan Y por ende Los chinos Apuntan Éramos tantos Después de eso Ignacio No me gustan Las misiones de barcos Que tenemos hoy en día En el canal A Kublai Khan Tampoco le gustaban Las misiones de barcos Sí Sí Estoy de acuerdo Con eso Damián Eso también lo he escuchado Yo Pero bueno Tampoco quiere decir nada Al final no son pruebas No son pruebas reales No son datos arqueológicos Y datos históricos De decir Esto estaba aquí ¿Sabes? Claramente Y se puede ver por esto Esto, esto y esto Al final Para hacer historia Historia es una ciencia O O intentamos ser una ciencia Es que el tema De la agricultura De los incas Era bestial Era bestial Era bestial O sea Es que probablemente Estuviera más avanzado De hecho Que sus conquistadores En muchos sentidos El tratamiento De la tierra Con lo que contaban Los incas Además Es bestial Una ciencia Hay que hacer la ciencia Que si no se va a hacer Sola la ciencia Para tu suerte Recuerdo que no había Misiones de barcos ¿En cuál? ¿En esta? No En esta campaña No hay misiones de barcos En el hecho Mythology De hecho No hay muchas Misiones de barcos Por no decir que hay Muy pocas ¿Escopos? No podemos pasar de edad No ¿Escopos? Además ahora no No tenemos ningún dios Si os dais cuenta Pone abandonado No tenemos poderes Ni tenemos unidades míticas Solo Unidades humanas Ahora mismo Esto es Age of Empires No es Age of Mythology Porque no hay Mythology Se dicen muchas cosas En historia Efectivamente Muchas veces Fuente Ariel Black La gente se inventa Muchas cosas Sabéis La historia En historiografía La gente escribe Se le va a la cabeza ¿Sabéis? Hay a peña Muy ilustrada ¿Sabéis lo que os digo? Por ahí Hay peña Muy lúcida Entonces bueno Hay que discernir Entre la gente Que escribe cosas interesantes Y que tiene pruebas reales De las cosas De las que está hablando Y gente que es una charlatana Claro ¿Qué es avance? Eso es un muy buen punto Eso es un muy buen punto ¿Qué es avance? Porque tenemos una concepción Del avance Muy occidental Que es el avance Tecnológico Y el avance Hacia la democracia Como si la democracia Fuera El modelo Superior Superior de gobierno Y es el modelo Superior de gobierno Porque nosotros Nos lo creemos ¿Sabes lo que te digo? Porque hemos organizado Nuestras sociedades En grupos grandes Y con gobiernos Tochos Y tal Pero otras sociedades En la historia No utilizan otros gobiernos Y también Han estado guays ¿Sabes? Les ha ido bien Durante un tiempo Les ha ido mal En fin Abandonado Pero en realidad Es surano Mira entre un centro urbano Damn Damn Mi pana Joder Menudo pareado Vale Por cierto Los atlantes Utilizan como lengua Una especie De mezcla Entre las lenguas Del juego Si os dais cuenta Vale Lo divertido Es meterse por Twitter Con los que dicen Chorradas en historia Y azotarles con la chorra Como si fueras Mark Block Bueno Yo lo que creo Es que hay que estar Bien formado ¿Sabes? Y la historia Es importante En el sentido De que Te dan la formación Suficiente Como para que No te engañen ¿Sabes? Y para poder analizar Las cosas De una manera Mucho más crítica ¿Sabes? Porque si te Si te crees Las mentiras Que te cuentan O las cosas Que te cuentan Por ahí Pues No No puedes analizar Las cosas Con un poco De seriedad ¿Sabes? Ese es el tema Analizar las cosas Con un poco Más de profundidad Es cierto ¿Con mitologías Te gustaría Que hubiera Que sacaran Mitología 2? ¿Alguna americana? A mi me encantaría ¿Alguna americana? Y yo diría Que japonesa Estaría bastante divertida O hinduista Yo creo que Que el mundo hindú Podría estar también Muy divertido Lo digo por delanto Castor eres tontísimo Más tonto que Caillou En este canal No son muy fans De Caillou En este canal Que me tiran al dios Wiracocha De los incas Estaría divertido Aztecas A lo mejor Estaría guay Yo creo Aztecas Mayas También estaría divertido Caillou Caillou El neonazi Es que Caillou Es neonazi O sea Es que no me lo invento yo Lo dice la ciencia Eso lo dice la ciencia Chicos Ahora cambias de dios Tío Aquí te dan un Ah no no Sigues con urano Sigues con urano Caillou sería un gnomo En el wow seguro Caillou de hecho Es un gnomo O sea De hecho Él es un gnomo Es pequeñito Calvo Con cara de tal No sé Voz irritante Es un gnomo